La Administración de Medellín reconoce que desmontar el pico y placa no es una solución definitiva para mejorar la movilidad. Por eso, los esfuerzos también se orientan hacia la malla vial que padece un atraso de más de 20 años. Se están, obviamente, primero asegurando el mantenimiento de las vías y también haciendo nuevas vías, pero lo principal es mantenerlas. No nos sacamos nada con hacer muchas más vías si ni siquiera está asegurado el mantenimiento para ellas. Para los próximos cuatro años, la Secretaría de Obras Públicas de Medellín cuenta con un presupuesto cercano a los dos billones. Parte de la inversión será para ampliar nuevos trayectos en las carreras 65 y 80, además de la construcción del puente de la 93-94. Hay una cantidad de proyectos más pequeños, que son más de 40 proyectos en diferentes partes de la ciudad, donde va a generar un gran impacto. Con respecto a los sistemas integrados de transporte, en los próximos cuatro años se construirán en Medellín el tranvía de Ayacucho y la troncal de MetroPlus de la avenida oriental. Gracias. Gracias. Gracias.